Bueno, estamos aquí hoy en el Maestro Boxinger y esta tarde pues lamentablemente vamos a hacer el conteo de los campanazos de rigor cuando muere una leyenda. Y en este caso nuestro compañero Carlos Ortiz, que es nuestro segundo campeón mundial, miembro del Salón de la Fama, que residió en esta actividad por muchos años, nos representó grandemente en el boxeo y en la comunidad y compartió mucho aquí en el Maestro con nosotros en nuestros 20 años. Y hoy pues queremos, con los boxeadores que lo conocieron y con los niños que están aquí hoy, que no lo conocieron, pero queremos enseñarles a ellos qué clase de persona era Carlos Ortiz. Como tú sabes, José, más que nadie, aparte de boxeador, fue dueño del Tropicoro, fue representante de la oficina del gobierno de Puerto Rico aquí en Nueva York, fue fascista también y fue un gran amigo. Carlos Ortiz fue el primer boxeador puertorriqueño que demandó que en su pelea se cantara a la borriqueña y que se le permitiera usar la bandera puertorriqueña, que como tú sabes, después más tarde Chegui Torres también tuvo que hacer lo mismo. Carlos Ortiz también fue el campeón mundial que más años duró porque falleció a la edad de 85 años y todavía cuando tenía 78 o 80 años, todavía venía aquí, quedaba duro el salto y hacía guanteletas. Hoy estuvimos pasando fotos y recuerdo de él trabajando, haciendo ejercicio aquí en el gimnasio. Y vivió prácticamente aquí en White Plains y Seward por muchos años. Anterior a eso vivió en la 146 en San Andes. Así que perdemos a un gran compatriota puertorriqueño, con Pueblano también porque era de dulce, pero es un gran ser humano. Y por eso estamos aquí hoy. Yo sé que muchos no saben, pero otros saben o tienen que aprender. A lotes de ustedes saben o algo que tienen que aprender. Pero, pero, bueno, yesterday we lost one of the greatest champions ever in boxing. Mr. Carlos Ortiz. A three time champion, two division champion in the Hall of Fame. our second Puerto Rican champion after after Cinto Escobal and he was born in Puerto Rico, yo saben, where he grew up and basically most of his years he spent it in, he spent it in the Bronx. Nearby. Seward and White Plains before that 146 en San Andes. So basically, in a few minutes, we want to pay tribute to him. Alright? And so you know, this is his picture here. I ordered a poster. Now this thing happened yesterday and the poster should have happened here, but it's not here, but it's gonna be posted around here. Okay? So what we want is to learn for the children that we are going to tribute today to one of the best champions world in Puerto Rico and the world. A member of the Salud of the Fama who lived here in the Bronx and died at the age of 85 years. and still at the 80 years he came here to the gym and he worked more strong than many of those who are working here. At the age of 80 years. I don't want to say that they are working here, I want to say that he was in a lot of physical conditions tremendous. He gave them those things. I don't know. Many people didn't want to train because he was too strong. I was the last one. Yes. So, we are going to do a presentation. I am going to call some people who are going to come up and you know what is the campanazos that you see when you see on the television when you are waiting to see the museum always. They give the campanazos to the people who died because it has been a glory for the museum. And Carlos Ortiz When you think about it, some great fighters to Puerto Rico and you see the fights in the museum Scott Garden that some of them they have 50,000, 20,000 fans in there. Carlos Ortiz used to fight when he had a couple of fights in Czech State. Fill it up. He used to go to Italy and 50,000 to 60,000 fans. And during those years you didn't have internet. You didn't have no cell phones. You didn't have Instagram. You didn't have anything that you have today. TV. Okay? Just TV and going places to places and you had to be good to do what he did. His record is right here. His flag is right here. This is our Wall of Fame. That I tell you what he used to say. That basically you go in there and you see the records. And you can see him there. Because he was inducted to our Wall of Fame. Just like Edwin Biroet that is right here. Edwin. Edwin Biroet our Wall of Fame he's somewhere On the top. On the top. Of South Mambi. He fought over a total round twice. Calera and many other guys. But going back to Carlos Ortiz his record there 60 uh 67 and one no decision or two no decision. And he's had a year like he was a world champion. He was an idol. And that's his picture. So now it's all over the news. If you go into Facebook, Instagram whatever you go to you'll see him there. And we the maestro take pride to sentimos orgullosos the Carlos Ortiz was a friend. He was a friend he used to come here he used to participate in many things that we used to have but we still have like giving out food to the community uh dancing like Jose Rivera in different places. He used to own a club right here on Longwood Avenue. He used to be a taxi driver. He represented Puerto Rico in the Puerto Rico government the Puerto Rican office at downtown. Right? So we talk about about a person that was a friend. Very humble. and that's why we want to honor him. Queremos que los niños poco a poco aprendan de lo que están haciendo porque estamos hablando de una gloria. We're talking about a gloria. A gloria. A legend. A legend. And if you see coming up soon in his fights or whatever you're going to see that I know that they're going to be playing a trigger to him. Because he was a great fighter. A good fighter. One of the best in the world. People have their stories about that. They ranked up I don't know why but they ranked up like fifth from Puerto Rico after 13 o'clock I don't know who ranked up. He was better than anybody over there. So but anyway but all his time all these guys that you have from 130 and 35 pounds he would hit them up. Right? But anyway so I'm going to do I'm going to start calling some people and you know you come here and you go and then we're going to come here. Okay? So first I'll call my head coach Miguel Cotto Perdón Miguel Cotto Familia Jose Cotto Talavera the friend that is missing off of Puerto Rico great actor and singer Angel Papo Vazquez. Jamilet. Mojama. 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 Saint Jaime Casio. Nequan Pullen. Voldemort. Paav. Mojama. Guajiro Ocasio. Y el último equipo que nos representó en el premastero y nuestro campeón, 2022, Angel Pérez. Y tenemos allá a José Rivera grabando. José, ¿puedes subir acá o sí? José. José, ¿puedes subir? Este va a tocar la capada por mí. El futuro. Coge. ¡No lo voy! ¡No lo voy a hacer con José! 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 José, ¿qué es, José? ¿Cómo? Mora. 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 Ok, so basically we need the bell, so now we want to have a minute of silence, before that I'm sorry, Javier Mocerrate, two times Golden Globet and ex-professional fighter. I have a picture of you, Javier Mocerrate, two times Golden Globet and ex-professional fighter. I have a picture of you, Javier Mocerrate. 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 Ok, thank you. We have another friend that just came a little late. But also his name is Carlos Ortiz, ex-Boxy, too. Carlos. I'm sorry. Ok. So, we did the minute of silence, we did with the bells, and the last thing that we're going to do, and of course if somebody wants to say something, they can say something, but right now then we're going to go with a minute of applause to him. Thank you. Thank you. Thank you. Gracias. 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 Anybody want to say something? Mr. Robinson. Yeah. Yeah, I knew Carlos Ortiz very well. As long as I knew him, he used to speak about the fight game, plus my uncle was tight with him, Sammy Sattler, the featherweight back in the 50s, 40s, and Carlos, used to be down in Westchester, what was his name, Gleason's Gym, on Westchester, next to the post office. Now we're going back, you know, some years, you know. Good man, good man, humble. Hey, great champion. Great champion. Good champion. I only want to say he was one of the best lightweight in the world, because I was a kid when I used to see him, and I learned a lot from him. I even talked to him. He told me, you got something that I got that's good in the left hand, but I'll never forget. God bless him, be willing to be. God bless. God bless. I want to say that. Yo como puertorriqueño, respeté mucho Carlos Ortiz, desde que vine aquí a Estados Unidos lo vi por primera vez. nos visitó unas cuantas veces aquí al maestro y me siento muy orgulloso haberlo conocido y de que él haya sido un campeón que representó a Puerto Rico como uno de los mejores. Y yo diría, esa es mi opinión, que para mí ha sido uno de los mejores campeones que ha tenido Puerto Rico. Y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí hoy. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien? Sí, Carlos. El día que me encontré, él estaba taxiando, mi nombre es Carlos Ortiz y él me la me la autografica, la recuerdo de Carlos Ortiz. Entonces yo le escribí algo pequeño, pero para mí fue una emoción escribirlo. Dice así, se nos fue un gran campeón que engalaraba a la nación cuando peleamos. Peleando con ese corazón de león, en Ponce se sentía la pasión y emoción porque peleaba nuestro campeón. Fue un campeón de nuestra revolución. Dondequiera que peleaba, enalculaba nuestra bandera con devoción. Fue de los que cayó y perdió, pero jamás denunció. Y como hablaba el Fénix, Jesús se ha revivido y para mí nuestro campeón vivirá. Amén. 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 un gran campeón, un buen campeón, no tiene que ser Puerto Rican, por lo tanto, hemos tenido muchos amigos que hemos tenido, y espero que no se pierda nadie pronto, pero esto es lo que hacemos, y esto es parte de los enseñanzas que queremos hacer aquí, que es más que boxe, porque es una escuela que queremos educar a los niños, y especialmente en Tupac, que saben la historia de algunos de nuestros chantes y amigos que siempre están aquí con nosotros, porque necesitamos, ok, entonces, muchas gracias. Gracias. Gracias.